Hola amigos de YouTube, yo aquí, Red Spire, voy a jugar un juego de Slope Y si bien no me cuentan, en mi set de grabación tengo todo ya desordenado Bueno, porque no he grabado durante dos semanas Y bueno, yo pues, lo meto mucho por esto, pero yo tenía flojera, me grababa hueva y tal Porque, me abuela, y además me pusieron a mi nueva pantalla super chingona Y bueno, pues, lamento de lo que pasó, tranquilos, les voy a comenzar con otro video hoy Otro voy a hacer dos videos hoy Y bueno, vamos a comenzar con el juego de Slope Luego voy a jugar en el wild.io en directo con ustedes Muy bien, vamos a comenzar Muy bien, parece ser una bolita Medio rara Si ven que soy medio bueno es porque ya lo había jugado un poquito antes de grabar el video Así que no me critiquen, eh Vamos a empezar de nuevo Y bueno, ahí vamos a ver Si luego lo... Quiero lograr un recuerdo de 50 No creo que le pueda lograr porque soy medio malito En este juego Soy un poco de mierda ¡SUS PUTA MADRE CARAJO, HIJO DE PUTA! Bueno, vamos a comenzar de nuevo No se me enojen, no se me critiquen No me van a incrustar No sean putos, eh cabrones, no sean putos O puta madre Y por cierto, ya vieron el nuevo Funko Pop que me regaló el YouTube 6 Suscríbete a tu canal, se lo voy a dejar en el link acá abajo en la descripción del video Y bueno, pues aquí se los voy a dejar Caray ¡Idiota! ¡Lenguaje! Bueno, 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 bien Hemos algo con tonterías Mejor si juguemos con nuestro... Con lo que estábamos Así Vamos a ver No dura mucho este video, eh, imbéciles Así que no te me... Agüiten con tus jaladas, carajo Imbéciles Subtítulos Will, ya pasé mi récord ¡A huevo! ¡¿Qué haces puto, mamá?! ¡Ah, maldición! ¡Perdí! Bueno, ya menos mejoré mi récord Pero ya, ¡perdí! No, vamos a empezar de nuevo ¡Llevo a la estúpida! ¡Venga, a ver! Que no sé cómo va a saltar esta bola Pero salta porque sí, carajo Por la velocidad que hace algo que... Salte ¡Ay! ¡A huevos de controlado! ¡Controlo, puto! ¡Puta pelota! ¡Puta pelota de mierda! ¡Ay, cabrón! ¡Déjame la tereja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puta! ¡Aaah, cabrón! ¡Aaah, cabrón! ¡Pendejo! Ok, ya la acabé Miles y miles de veces Ya no voy a cagarla Soy un pu... Soy un imbécil Yo a vos Yo a vos soy un imbécil O sea, no soy argentino Pero... ¡Puta madre! O sea, carajo ¡Sopota madre! ¡Carajo! Lo vamos a jugar Bueno, ya Hay dejado Los notarías Ya cada vez me vuelvo más experto ¡Pendejos! ¡Puta! ¡Mamá! Bueno, bueno, bueno Ya Me calmo Y dejo de decir Ahora seguida Porque no vayan Van a cagar Mis padres Porque ellos también Ven esos videos No es cierto La broma Con que... Me cagaron Pero bueno Además de eso Tengo que tener De decir algo Yo voy a dar información Sobre The Walking Dead De Marvel Y de DC Si ustedes quieren Pues que luego Haga estos videos Déjenme aquí en los comentarios Y lo respondo Y... Yo pues voy a decirles Que pienso Y bueno Vamos a seguir Bueno Mira Claro Muy bien ¡Uy! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Puedo mejorar mi record! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡BOLA! Es que le acabo de cagar A niveles infinitos No, no, no Es que pendejo Le acabo de cagar Le acabo de cagar ¡Ay, chinga! Bueno, no ya Una Una duda Y para todos vosotros Y... Bueno, ya Sin otras palabras Que no sean De latino Una pregunta para todos Si quieren que grabe Más videos seguidos Tienen que responderme En un comentario Y bueno Ya la cagué también No me importa No me importa Pero deben responder Una pregunta Que deben hacer todos ¿Vendo? Diciendo de cual O como se llama En el video Y yo seguiré grabando videos Para Bueno El ganador Para Para Decirme que video Quiere que grabe El próximo El próximo Cosima Ahí Puto Este El próximo video Ahí si quiere que grabe De De videojuegos De The Walking Dead O de Marvel Pero ahí ya es su decisión Su pedo Y no me Y no me copren El que gane De Cuál fue mi primer video Ahí verán Y yo se los voy a decir Bueno Pero ya vamos a seguir Ya no voy a decir Más preguntas Ya no voy a hablar Y ya Chingas mal Que pedo Que pedo Bueno Ya dejo de hacer Sus mamadas Voy a llegar A mis 50 Carajo Puta madre Necesito llegar A esos 50 No necesito ya Más excusas Voy a llegar A esos 50 Y bueno Ahí voy Voy Vamos a llegar A los 50 Porque no creo Llegar al 100 No creo llegar Al Siendo como Siendo honesto Creo que ni voy A llegar A 25 A ver Yo siento Que no voy a llegar A 25 Pero Esas Las propiedades Son infinitas Y Uy Puedo llegar A un Mervasato Que este No mamen Vamos a seguir Continuando Este video Va a durar Por mucho 10 minutos Para que les quede Claro Este video No va a durar Mucho Y bueno Porque una El directo Va a durar Más o menos Ay no sé Como 20 25 minutos En lo que Voy a estar Con ustedes Grabando un video Estúpido Más estúpido De lo que Puedan imaginar Y bueno ya Con esas galadas Voy a Este Entreventar Mis suscriptores Y voy a decir Muchas cosas Bueno Ya Chingas madre Chingas madre No hay mucho Problemas Pero Su puta madre Carajo Uy 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 A ver Espero que no Vuelva a decir Su puta madre Ya se va a convertir En mi frase Siento Se coñece En mi pinche frase Dejado a su madre Muy bien No voy a decir Su puta madre No es porque Y no es porque La estoy diciendo Es que así Me Así me De la frente Me salió Diciendo De un amigo Su puta madre Oh carajo No 16 No va a llegar A los 25 Carajo Ay por cierto Otra cosa más Si quieren que mañana Agregue otro video Pues ahí me lo dejan En los comentarios Y bueno Ahí voy Bueno Ya la acabe Vamos a hacer otros Cinco intentos Y ya me voy Me voy De ustedes Chavos Lo siento Pero no voy a hacer Tanto Como dije Va a durar este video Muy poquito Porque necesito hacer Todavía Los cálculos Para mi directo Y tengo que Un picar Y tengo que Mamadas Bueno ya Acabe Bueno Me quedan cuatro Me quedan cuatro Muy bien No me culpen No me culpen Dos intentos Dos intentos Bueno Ahí va Muy bien Ahí voy No Ya no me quedan Un intento Si no lo logro Pues ya valí Madres Y tendré que grabar Otro video Para tocar mi Así llego A mi récord De 25 No me vayan A culpar Ahí voy yo Apenas voy Progresando En este estúpido Juego ¿Cómo se llamaba? Es loco Si cierto Ahí va Una vez Ja ja La va a ser pendejos La va a ser pendejas Bolitas Pinche Pinche bolita Mamá Bueno ya Se acabó Lo siento Pero ya se acabó Se acabó Bueno y hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Mucho el video No olvides De darle un like No olvides suscribirte al canal No olvides pasar por El canal de mi Buen amigo 6 Y tampoco Porque voy a suscribirte A alguno de los canales Que te voy a recomendar ahorita Wishmishu Y Fernaflo Y bueno ya Entonces también Y bueno Si quieren que grabe un siguiente video Pues ahí me dejan El link de la descripción No digo En los comentarios Y bueno Si sienten que va Que soy un mentiroso Y que no sé Que son otras mamadas Que no voy a grabar otro video Ahí me lo dicen ustedes Pero Ahí les dejo Porque no Soy un mentiroso No soy un mentiroso 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 De dos horas No sé Una Una No se crean No se confíen No se crean 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 No se crean